Amigos, eso es Acción Continua. Es un inmenso placer mandarles saludos a nuestros amigos de Los Ángeles, California. La audiencia que tenemos allá es buenísima. Gracias y un saludo también a la gente de Houston. Para nosotros es un honor hoy hacer este programa en Vía Benito. ¿Saben por qué? Porque cuando empezamos nosotros, empezamos en Vía Benito y estaba vivo el tan recordado señor Dino, quien es el artífice de esas milhojas extraordinarias que venden aquí en el Doral en Vía Benito. Pero la heredó su nieto Marcos. Así que bueno, los invito a que conozcas esta panadería espectacular. Panadería-restaurant, diría yo. Un bakery donde siempre hay una cantidad de gente todo el tiempo. Mira, ¿qué tal aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Me lo recomiendas? Sí, excelente. O sea, ¿así o así? Muy bien. Eso me encanta. Gracias. O sea, miren, las mejores milhojas, los mejores profiteroles los venden aquí. Estas tortas espectaculares de profiteroles nada más las puedes conseguir con ese sabor venezolano, ítalo-venezolano, diría yo. Pero bueno, vamos rapidito a entrar al corazón para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo. Porque no solamente es dulce, es cocina alto gourmet. Por aquí está Débora. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien. Y bueno, aquí está todo su equipo. Bueno, buenas tardes, muchachos. Bueno, ¿con qué me vas a sorprender, Débora? Bueno, te voy a sorprender con unas costillitas de cordero, que son el especial del día de hoy. Te hice una entradita de una burrata con prosciutto y lo más que es el plato de estrella, una lasaña. Ahora, ven acá. Espera que se la voy a terminar con unas salsitas muy buenas. ¿Qué tienen de diferente estas costillitas que veo que tienen como un borde...? Están rebosadas en mostaza de Dijon. ¿Están rebosadas? Están rebosadas en mostaza de Dijon. ¡Guau! Y en otra crosta de hierba. No, 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 vea esto, señor. ¿Se nota en cámara que están rebosadas? Primera vez que voy a degustar unas costillitas rebosadas. De verdad que nunca las había... Bueno, te van a encantar. Uy, no, no, se le está haciendo el agua a la boca, ¿verdad? ¡Guau! Me encanta, Débora, que nuestro público esté viendo esto porque piensan que Vía Beneto nada más es Miloja, Canoli, Profiteroles. No, 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 señor. Vía Beneto es más. Si usted quiere comer rico, comer sabroso. Miren, esto es nada más una muestra de esos especiales que tenemos todas las semanas, ¿no? Todas las semanas. Preparadas para usted. Todos los nietos les hay especiales. Pero yo quiero, y de verdad es un honor, es un orgullo presentarles a ese nieto que heredó esto, porque yo le estoy diciendo esas manos mágicas del nono, que ya se nos fue, pero bueno, recordado entre las manos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Chévere. Bueno, mira, este, miren, vea, esto es un bebé. 21 años, ¿qué le pasa? 21 años, pero lo importante es que ha sacado adelante este bakery, restaurant, y eso nos encanta porque, bueno, hubo un poco de duda. ¿Podrá hacerlo, no podrá hacerlo? Y yo creo que rebasó. Entonces, en este momento, ¿qué es eso? Estos son los canolos sicilianos, que es una receta familiar de mi abuelo, y básicamente yo haré esa receta por medio de él. He aprendido por sus manos todo lo que me ha enseñado poco a poco en el tiempo que él estuvo haciendo su trabajo. ¿Y todo lo hacen en casa? Sí, sí, todo lo hacemos acá mismo. Todo es fresco, aparte de los canolos también hacemos... ¿Los canolos, eso es un postre típico de qué parte de Italia? Sicilia, del sur de Italia. Básicamente... ¿Y cómo queda finalmente el postre? El canolo, mire, básicamente aquí le tengo un ejemplo, y ya he hecho cómo es el canolo. Es un dulce frito, ¿verdad? Relleno es una crema que se hace con base de ricota y fruta. ¿Podría... Sí, pruébelo. La cámara me está haciendo... ¿Usted sabe que últimamente ahora la cámara, yo no sé, viene con hambre? Déjame degustarlo. Tiene pistacho y chocolate. Bien crujiente. Espectacular. Yo lo voy a dejar por aquí. Por eso te voy a ir en cámara. Yo quisiera, bueno, acompáñame entonces Marcos a la mesa, porque nosotros podemos hablar mucho. Podemos estar todo el programa hablando, lo importante es degustar y ver qué nos parece. Yo te acompaño. Dale, déjame que le ayudo. Dale, gracias. Miren esto. No, miren, es que la cámara se porta mal, chico, la cámara vejera, porque se agarra hasta los dulces. Vean ustedes esta belleza. Vean esta belleza. No, 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 no. Vean unos por aquí, por aquí, por aquí. Dígame, dígame si esto, dígame si este plato no es una belleza, ¿ah? Dígame si esto no es una belleza, señor. ¿Ah? ¿Ah? Ah. Vamos a ponerlo por aquí. Para hacer esta de... Degustación, te estás cortando mal, oíste, te estás cortando mal. Ven acá, Marcos, siéntate por aquí, por favor. Sí. Vamos a ponerlo por aquí. Esto se lo pongo por acá. Listo. Y ponemos esta... ¿Cómo es el nombre de este plato, Marcos? ¿Cuál de los dos? Esta. Esta es la lasaña clásica. Siéntate por aquí, por favor, Marcos. Ok. Vamos a degustar rápidamente, amigos. Miren, les recomiendo fumage. Este producto es buenísimo. Es una sal con tomate seco espectacular. Tú sabes que yo soy maniático. Bueno, vamos a degustar. Con tu permiso, Marcos. Sí, adelante. Marcos. Esas son unas costillas... De cordero. De cordero, pero rebozadas, están espectaculares. Y bueno, ellos tienen la tendencia italiana, la lasaña. Dios. Ah, el felicito. Gracias. Y por supuesto, la burrata. Vean, vean, vean. Miren, miren, señores. Cómo se deshace esta burrata. En Vía Beneto. Ya ustedes saben, si quieren venir a degustar, pueden venir a Vía Beneto. Y yo tengo que cerrar. Aquí tienen los profiteroles, pero por cuestión de tiempo no. No me da tiempo a comérmelos todos. Y tienen la miloja. Yo voy a cerrar, pero yo soy fanático de los profiteroles. Yo no le agarro con cucharita, yo le agarro así. Créanmelo, de verdad. Los mejores profiteroles del sur de la Florida están aquí en Vía Beneto. No lo digo yo, lo dice el público. Porque ustedes son los más importantes a través de nuestras redes. Que nos dicen, Rey, gracias por la recomendación. No, no, gracias a ustedes que nos dan el dato de venir a grabar a los sitios que vale la pena. Me despido. Gracias. Te deseo toda la suerte del mundo, amigo. Orgulloso se siente todo bueno. Orgulloso. Porque esto es tremendo restaurante. Y mientras la cámara se sigue portando mal y me sigue agarrando, en una secuencia despedimos el programa con esta mordida espectacular del mejor profiterol que yo he comido aquí en los Estados Unidos. Yo sé, porque ustedes cuando eran chiquitos los recañaban, ¿verdad? Porque esto no se puede hacer. Pero bueno, yo sé, man, ha sido asqueroso. Suena asqueroso, pero... Mira qué fastidio con este tipo. Ahora yo quisiera saber, él va a embarrar la cámara, va a embarrar todo. Si hay algo que yo les quiero recomendar, es este departamento de frutas y vegetales aquí en Foodstar. Porque en Foodstar hay frescura, hay calidad, hay variedad. Y eso es importantísimo a la hora de llenar mi nevera con cosas buenas. Cosas como las que venden aquí en Foodstar. Somos Hightech Autoparts, venta de repuestos para cualquier tipo de vehículos. Y tenemos en stock más de 8 mil. ¿Y saben qué? En nuestros almacenes locales contamos con 2 millones más de repuestos que esperan por usted. Y un 15% de descuentos si vienen de parte de Acción Continua. Porque somos Hightech Autoparts. Somos Latin Candy, mayor y de tal de productos venezolanos y colombianos. Miren, tienen la harina pan, tienen taco, 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 coco, sete, leche, la campiña, flip, dandy, ovomaltina. Parece golosina, pero tiene vitamina. Nasty, tienen una cantidad de suminios. Mira esto. Perinola, trompo y yo-yo. Y todo lo puedes conseguir aquí, por supuesto, sorbeticos en Latin Candy. Latin Candy, mayor y de tal de golosinas. Latin Candy, mayor y de tal de golosinas. Así que estará disponible aquí.